Camagüey aún no ha dado señas de cuándo se iniciará el descenso de contagio de COVID para su posible erradicación. Al contrario, llevamos 15 días donde todos los municipios, sin excepción, muestran focos abiertos, casos confirmados y ascenso en las tasas de infectación. Claro que la nota discordante en exceso la dan Florida, Esmeralda, Céspedes y Vertientes, con situaciones realmente comprometidas. Pero los demás territorios tampoco escapan al mal momento. La provincia, se dijo en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial, ya rebasa los 1.000 en la tasa de infectación. Cuenta con 2.288 focos activos, más de 130 fallecidos en lo que va de agosto, y por encima de 590 como promedio diariamente de enfermos de sarcos 2. Que incluye, oigan esto, embarazadas, niños menores de 6 meses, recién nacidos, ancianos de 90 primaveras e increíble, hasta abuelitos de más de 100 años. También en el Grupo Temporal se abordaron otros temas como Cumple la provincia la campaña de siembra de primavera, aunque con tareas pendientes en jimaguayú y céspedes. Se acopia diariamente en el orden de los 290.000 litros de leche, avanza el sacrificio lícito de carne de vacuna, y es visible los numerosos puntos de venta de carne de cerdo, solo que bajarán los precios en la medida que se produzca más. Por otra parte, se han denunciado desorden en la venta de cigarros, y se reitera que se expenderán a dos cajas por núcleo, ya que este mes la provincia solo ha recibido 420.000 cajetillas, es decir, el 20% del plan de arribo al territorio. Además, se modifican las medidas, la del cierre de las tiendas en MLC, pues quedarán abiertas las dedicadas solo a la venta de alimentos, pero de 8 a 11 de la mañana. Por último, vuelve el país a comprometerse con la entrega de más de 320 megawatts por problemas energéticos en las centrales Antonio Maceo, Otto Perellada, Felton y 10 de Octubre. Hoy Camagüey amaneció con 424 casos confirmados de COVID y lamentablemente 4 fallecidos. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.